Era y gana, era gai De numerosas comisiones gubernamentales Y de instituciones mundiales en materia legal Y fue interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación La xenofobia y el racismo Entre las muchas distinciones que recibió Se encuentran la Orden de Mérito del Gobierno Alemán La Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana Y el Premio Estocolmo, el más importante en criminología Por un trabajo sobre el genocidio de la última dictadura en Argentina Y los crímenes en masa Desde 2003 se desempeña como Ministro de la Corte Suprema de la Nación Señoras y señores, con nosotros Raúl Eugenio Zaffarón Bueno, ya estás acostumbrándote a los estudios televisivos No ya como invitado, sino como conductor Bueno, algo de eso me está pasando, sí Con el ecálogo de Kiclovsky Estás haciendo los comentarios del ecálogo Exacto, sí Lo he visto muy bien, la verdad Que es magnífico lo que... Quiero aclarar que no estoy usurpando terreno que no me corresponde Lo hago desde mi perspectiva Lo mismo me pasa a mí Que no soy periodista Soy simplemente alguien que desde la cultura Conversa con otros referentes de la cultura Del pensamiento Por ahí compartimos algo más ¿Sos de Flores? Soy de Flores, me he criado en Flores ¿Naciste en Flores? Nací en Paternal, cerquita Pero enseguida... Pero a los dos, tres años fui a vivir a Flores Me llevaron, claro Y bueno, me crié en Flores Y siempre viví por ahí Que ahora tenemos un papa de Flores Ahora tenemos un papa, claro Flores es importante Si algo le faltaba a Flores después de Alejandro Dolina Era tener un papa Eso ni a Dolina se le ocurrió No, 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 no La verdad que sí, no Debe tener que ver con el ángel gris Pero bueno, seguramente lo va a refutar Dolina o su personaje Como, digamos, tu niñez en Paternal Pero evidentemente tu vida está marcada En gran medida por tu profesión Y el modo en que desde tu profesión La has desplegado mucho más allá De lo específicamente liado al derecho ¿Siempre quisiste estudiar Derecho? ¿O en algún momento soñaste con otro destino? ¿Con otro camino? No, este... Bueno, en aquellos años Obviamente procedo de una familia De clase media Recursos limitados Y siempre me interesaron Las materias humanistas Pero por aquellos años Estudiar Derecho era una carrera Que de alguna manera me acercaba a eso Pero también me daba una salida laboral Quizá hoy podría tener otro camino Pero no, nunca se me ocurrió De chico Leía Mr. Reader Este... Que hoy se olvidaron de Mr. Reader ¿Cuál? Mr. Reader Mr. Reader Ah, no, no, Mr. Reader No, no, Mr. Reader era Era un personaje que salía De la oficina de la Turner General En Londres Y cuando estaban por darle la viaba En algún lado Sacaba de un paraguas Que tenía una goma Y se la daba en la cabeza A un tipo Ajá, ¿es una historieta? Sí, era una novelita Ah, novela Una novelita, sí De la editorial Thor Esa que robaba todos los derechos de autor ¿Te acuerdas? A un Thor Sí Y sí, se supone que era El procurador general del reino Que se disfrazaba, ¿no? Y hacía... ¿Tus primeras lecturas fueron historietas? ¿O como muchos de nuestra generación? Historietas, sí Y novelas de misterio Gastón Leroux El cuarto El misterio del cuarto amarillo El perfume de la dama negro El fantasma de la ópera Todo eso Claro, en aquella época teníamos La televisión no era No ocupaba las inquietudes De los jóvenes Como hoy, como hoy tampoco Me da vergüenza decirlo Cuando yo era chico No había televisión En la televisión, claro Hay que recordar Que las primeras transmisiones Fueron en 1950 Digo, para que Que alguno quiere calcular Las primeras experimentales Pero además cuando yo era chico Había televisión Pero había pocos aparatos Claro De televisión El día que mi viejo Trajo uno a casa Fue como una revolución Es más Trajo uno Cuando yo era muy chiquito Casi ni me acuerdo Y después lo tuvo que vender Por falta de plata O sea que la televisión Era un bien Como decir un auto Sí, sí, sí Y después volvió la televisión Un aparato grande Cuadrado Un aparato pesado Y venían todos los vecinos A ver televisión Claro Acá me dice el director Que el arco iris Era blanco y negro Miren si se vio Y tuviste trabajo Según me contaron Trabajo medio Esto de ganarte la vida De buscar en el derecho A una salida Laboral Pero tuviste trabajos Medios extraños Bueno, sí Mi primer trabajo remunerado Fue en la dirección De limpieza De la municipalidad De la ciudad de Buenos Aires Llevaba los ficheros De los trabajadores De limpieza De boca y barracas Eso estaba En la calle Libertad Y Córdoba A los dos o tres meses Me nombraron Inspector De última categoría De servicios hospitalarios De la asistencia pública Entonces me dedicaba A recorrer hospitales A hacer sumarios Todas esas cosas Y a los dos años Me pasaron A educación sanitaria Y entonces hacía Microprogramas de radio Por todas las radios En medio de los radioteatros Aparecíamos nosotros Señora Mate las moscas Vacuna a su nene Todas esas cosas Este Como yo conocí A la gente Que por haber sido Infector de administrativos De hospitales Conocía jefes de sala Etcétera Entonces iba Los consultaba Y sobre los datos Que me daban Hacía el libreto Del microprograma De tres minutos Cinco minutos Bueno No puedo Me acuerdo que había uno En medio de Radio del Pueblo En medio de los radioteatros Estamos hablando De la época de Perón No estamos hablando Del año 60 60 61 Bueno pero no podés quejarte Porque vos lograste Era mi papá Que hacía esas cosas No me miran Vos lograste En el término De inspector municipal Lograste rápidamente Lo que a Borges Le costó mucho tiempo Porque Borges Fue designado inspector De Aves Claro Pasó de la biblioteca A inspector de Aves No y aprendí mucho Aprendí mucho A inspector municipal A la biblioteca No no y aprendí mucho Recorriendo hospitales Y todo En aquella época Una experiencia muy interesante Y un universo además Supongo que aleccionador En muchos sentidos Claro ¿Y cómo fueron esos años De estudiante? Tengo muy buen recuerdo De todo eso Se me fue abriendo El mundo De alguna manera Empecé a ver otras cosas Empecé a recorrer Eso me obligó A recorrer Distintos barrios De la ciudad Entrar en En contacto Con Bueno Con todo lo que De heterogéneo Tiene la ciudad De Buenos Aires Muy lindo No fui un Extraordinario estudiante No fui un traga No No Hay materia jurídica Que las detesto Verdaderamente Debo decir Hasta el día de hoy Me resulta absolutamente Intolerable Que las tuve Que ir superando No digamos Porque después Me van a mirar Las sentencias Cuando firmo Cosas de esas Bueno Al derecho Le pasa un poco Lo que es la medicina Que es difícil Encontrar médicos Que sepan Todas las especialidades Es imposible Y en derecho Pasa lo mismo Es absolutamente imposible Cuando uno ve ¿Ustedes vieron Alguna vez En un estudio jurídico Las bibliotecas De las leyes? A mí me espanta eso Yo conozco Tu biblioteca Que no son las leyes Si no tenés Una de las colecciones De libros De derecho Más importante Privadas De la Argentina De derecho penal Puede ser De derecho penal El resto del derecho No Tengo libros Pero no Realmente El Leonardo da Vinci Del derecho No existe Eso es imposible Lo cual se traduce En ciertas dificultades Funcionales A veces ¿Y en qué momento El derecho Deja entrar A la filosofía? ¿De qué manera La deja La deja entrar? Bueno Más allá De lo que me pueden decir Los filósofos Del derecho El derecho Después de todo Como saber jurídico Quiero decir Es una interpretación De textos En eso Tiene algo Con la teología De alguna manera Y algunos autores Lo destacaron ¿No? Es interpretación De textos El texto La ley Claro Ley constitucional Ley Infra constitucional Etcétera Y en la interpretación De textos Bueno Naturalmente Pero no es una interpretación De textos Porque uno la hace Lar por lar ¿No? Sino que Al interpretar textos Le estás bajando línea A un poder del Estado Le estás diciendo A funcionarios A magistrados Cómo deben resolver Estás haciendo un proyecto De decisiones De un poder del Estado Y ahí Bueno Claro Cómo se ordena eso Desde qué punto de vista Con qué teoría El conocimiento Interpretar los textos Hasta dónde Te podés mover La cosa no puede ser Meramente exegética Quizás hasta pudieras Seguir las mismas Las mismas escuelas De la teología ¿No? Lo exegético Lo histórico Las teorías del valor Etcétera ¿Hay un derecho dogmático Y un derecho Diría yo Más heterodoxo? Se llama dogmática El método Que usamos Justamente Porque se entiende Que los dogmas Son los elementos En que se descompone La ley ¿No? Y esos No se pueden tocar Pero los tocamos Bastante ¿Cuáles son las influencias En la Argentina? ¿Hay distintas versiones De encarar el derecho A lo largo de la historia Una corriente Que podemos llamar Anglosajona Una corriente latina O romana Una corriente alemana Sí En líneas generales Te diría que Lo que más ha influido Sobre nuestra jurisprudencia Constitucional Ha sido La doctrina norteamericana Desde sus orígenes Incluso en algún momento La corte suprema nuestra Declaró que La jurisprudencia norteamericana Era fuente de conocimiento De nuestra constitución Pero eso en el ámbito Del derecho constitucional En el derecho privado No En el derecho privado Y en el derecho penal O en el derecho No, no tan privado El derecho administrativo Incluso No Lo que ha influido Lo dominante Ha sido La doctrina europea Continental Primero francesa En materia penal En algún momento Italiana Y hoy día En materia penal Digamos Básicamente La alemana La escuela alemana ¿Se le puede explicar A la gente Al común De la gente De los cuales Yo formo parte ¿Cuál es la diferencia? Porque por ejemplo Uno ve En televisión El modo en que Funciona La justicia norteamericana Con los jurados Y es absolutamente No tiene absolutamente Nada que ver Con cómo funciona No funciona así La norteamericana Tampoco O sea, es de cine Eso es de cine Es de biógrafo Digamos, como se decía Hay un 5, 6% Quizá menos A veces Depende que va al jurado El resto se resuelve Por negociación Entre el fiscal Y lo que nosotros Llamamos juicio abreviado Acá Este No se llega al debate No, no, no Hay una especie De extorsión Ahí Eh ¿Cómo te lo explico? Eh Se llega al plenario Y se puede ir al jurado Pero El pobre Que llega ahí El negro Me dice Bueno, vos venís Acusado por violación Arregla conmigo Por estupro Que tiene una pena menor Y si no Vas a ir al jurado Y te van a mandar Te van a dejar Toda la vida adentro Más o menos Esa la cosa Y de esa manera Se evita el pleno ¿No? Se evita el plenario Y se evita ir al jurado El jurado Normalmente va Que tiene dinero Para pagarse A un buen defensor Eh Hay Como existe Una filosofía del derecho Hay una historia Del derecho Sí, por supuesto Y hay una Una reflexión tuya Que me resulta Apasionante ¿No? Porque uno piensa De que bueno Siempre ha existido Una forma de aplicación De la ley Y la idea Que uno tiene De la aplicación De la ley Es una ley Castigo O sea que Hay delito Hay castigo Lo que vos llamas El poder punitivo En materia penal Sí Y lo que me interesó Es que vos describís Que en realidad Eso que pareciera Desde siempre No es así No No, no Por supuesto que no Antes había otra forma De encarar la resolución O como el Estado O la sociedad Resolvía el delito Sí En realidad Este Bueno Incluso los germanos O lo que son Nuestros pueblos originarios No lo resolvían De esa manera Lo resolvían De una manera restitutiva De una manera reparadora ¿No? ¿Cómo sería eso? Porque Primero ¿Qué es el poder punitivo? El poder punitivo Es cuando el Estado Dice Yo soy la víctima No la víctima No, no La víctima Queda un costado Roban a una señora Claro Que no es Doña Rosa Que vos la citás No, no, no Y que era el nombre De tu abuela Sí, sí Era mi abuelita Que no es la Doña Rosa De Neustadt Sino que es tu abuela Sí Pero roban a Doña Rosa Y de pronto No es Doña La víctima ¿Quién es? El Estado Y Doña Rosa Doña Rosa Bueno, qué sé yo Doña Rosa dice Quiero que este señor Me devuelva O me restituya O bueno Si no lo tiene Que me pague Lo que me ha robado Ah, bueno, mire señora Eso váyase a otro lado Acá no tiene nada que hacer Este, pero venga Doña Rosa Porque tiene que declarar Porque si no Usted es una delincuente Si no declara Por eso Es el poder punitivo El testigo El testigo A veces lo van a buscar No al ladrón Sino al testigo Claro A la policía Claro La víctima se convierte en testigo ¿Y qué pasa con el victimario? En ese esquema de poder punitivo Y el victimario Es un buen negocio Para el Estado Al victimario Que selecciona Porque cuidado Que el poder punitivo Todo lo que hay en la ley Que se debe aplicar pena Todas las hipótesis Por suerte no funciona así En ningún lugar del mundo Sino separaría la sociedad ¿No? De modo que hay un poder selectivo ¿No? El que selecciona Que normalmente El más idiota Por así decir O el más bruto O el más psicópata Este, depende Este Bueno, ese Se le impone un castigo Una cantidad de dolor Que normalmente Es privación de libertad Este Se lo institucionaliza Durante un tiempo Con lo cual se satisface Un impulso vindicativo Pero nada más No, no, no Hablabas de que Este poder punitivo No estuvo siempre ¿Qué había antes? ¿Y cuándo empieza Este esquema De poder punitivo? Bueno, último Empieza en el mundo En muchos lugares Después desaparece Etcétera Pero Lo que nosotros Tenemos hoy Como poder punitivo Se inicia en Europa Hacia el siglo XII El siglo XIII Y Verticaliza Las sociedades europeas Y por eso que después Se produce todo el proceso De colonización Porque verticalizar La sociedad Le da forma de ejército ¿No? Antes que sucedía Antes de eso Con los germanos Después de las Cuando el poder punitivo Desaparece Cuando desaparece El imperio romano Y vienen los germanos Con los germanos Claro, no había poder punitivo ¿Cómo se resolvía la cosa? Bueno Un germano Iba y le daba Un garrotazo En la cabeza A otro germano De otro clan Bueno Entonces se reunían Los dos germanos viejos Jefe de clan Y decían Tengo un germano menos Lo cual Como era una unidad económica El clan Bueno Tenía una fuente De producción menos Entonces Bueno ¿Y cómo arreglamos esto? Porque si no lo arreglamos Nos vamos a la guerra Los dos clanes Y nos matamos Lo cual no nos conviene A ninguno de los dos Porque vamos a tener Muchos germanos menos Entonces a ver Cómo reparamos esto Y bueno Estaba la verguel La reparación Se pasaban animales O algo Etcétera Bueno Se compensaba Y se resolvía Y si no se resolvía Tenían la venganza De la sangre El abrutraje Con lo cual El clan afectado Que tenía el germano menos Tenía que atacar Hacerle la guerra Al otro Lo cual no convenía A ninguno de los dos En definitiva Entonces con esa presión Se resolvía Salvo muy poquitos casos Que sería Había un restito De poder punitivo Que si funcionaba Respecto de los traidores Directamente a la comunidad Digamos A los traidores Los colgaban Lo cual es una sana medida Un traditor es un pendunta Traditor Un transfugado Claro Transfugado Que la palabra Viene de allí Claro Una palabra No se Se ha perdido No hay más transfugas Se usa muy poco Se usa muy poco Bueno vamos a Aunque en los parlamentos europeos Se habla de eso Bueno acá algunos tenemos también Algunos hay Hay una expresión Que creo que inventó Aníbal Fernández El traidor serial Ah si Traidor serial Vamos a A una pausa Y seguimos conversando Con Raúl Saffaroni Estamos hablando de bueno de que no siempre Las sociedades funcionaron Con lo que bueno Vos llamas Poder punitivo O sea con delito Castigo Sino que había otras maneras A veces más inteligentes De resolver En realidad son más inteligentes Porque involucran Son formas de solución Del conflicto Que involucran A la víctima real Lo cual restablece más la paz Hay distintas formas De noción de conflicto Ahí hablabas claro Es como Vos lo definís como Una manera más transversal Tenían Más horizontal Mientras que la sociedad Ha verticalizado El ejercicio del poder En la medida en que El Estado El Príncipe El Monarca Lo que sea La República Opulenta Se coloca en posición de víctima Eso tiene un efecto Tiene un efecto de verticalización De jerarquización De la sociedad Hoy vivimos En una sociedad Obviamente muy mediatizada Y se habla mucho Todo el tiempo En un Vos mismos lo mencionas En un noticiero De pronto Uno de los temas Más frecuentes Tiene que ver Con los delitos Que ocurren a diario Y esto me parece Que es una genuina Preocupación de la gente El tema Del temor A ser víctima Ahora Te has ocupado De denunciar Algunos problemas Que tiene En este mecanismo Y la enorme Influencia mediática Que has llegado A comparar Con una charla De café Llevada A niveles Exponenciales Mediante la comunicación Sí Efectivamente Lo que estamos viendo Es una cuestión mundial No es nuestra sola Normalmente uno cree Que lo que le pasa Es Le pasa a uno solo Y no Hay una política Que baja Desde los Estados Unidos Al resto Al resto del mundo Que es la incentivación De la vindicta Del sentimiento De venganza Y cuanto más caos Se produce Mejor Entonces Esto se verifica Porque el mismo discurso De temor A la De poner en primer plano La cuestión La presunta cuestión De la seguridad Que nadie sabe muy bien Que es En realidad Es seguridad Ante el robo Ante el homicidio Etcétera Otra cosa no es Llevar esto Al primer plano Bueno Esto sucede Con el mismo discurso En países Que tienen Realidades De violencia Muy diferentes El mismo discurso Lo tenés en México Con 40.000 O 50.000 Muertos En 3, 4 años Castrados Decapitados Etcétera Y el mismo discurso Lo tenés en Uruguay En Argentina En Chile Que tenemos los índices De homicidio Más bajo De la región Todo esto está Bueno ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que pasa Es que Es una forma De contención De la masa De exclusión De un proyecto Un proyecto Que desde Estados Unidos Intenta expandirse Al mundo Que es la El proyecto De una sociedad Excluyente Estados Unidos Que era un país normal Hace 30 años En cuanto a su sistema penal Hoy tiene Se escapó Hoy tiene El mayor índice De prisionización Del mundo Tiene 2 millones Y pico De presos De las cuales Más de la mitad Son afroamericanos Lo cual te está Indicando Lo que está pasando Hay una prisionización Masiva Con eso no logra Bajar los índices De criminalidad Por cierto ¿Por qué? Porque la prisionización Deteriora ¿No? La prisionización Necesariamente Provoca un deterioro En la persona Estructuralmente ¿No? Que es Hay que tratar De que provoque El menos posible Pero Pero algún deterioro Provoca Como toda institucionalización Entonces eso Reproduce Violencia Y en definitiva ¿Qué hay? Es pasar Del ciudadano Medio De los estados Sociales De los estados De bienestar Que era el ciudadano Trabajador A pasar al ciudadano Víctima Te genera La imagen Pública Del ciudadano Víctima Y eso lo ves Tranquilamente En todas Las series Policiales Se está Haciendo Zapping En una hora Vas a ver Más homicidios Que lo que podés Ver en la realidad En un año Con un grado De crueldad Que rara vez Se da en la realidad Y por otra parte La estructura De la De la serie Policial Es clara Es un héroe Superhéroe Que viola Normas Impuestas Por algún Funcionario Sea jefe Sea fiscal Sea Detrás de eso Está la figura Del juez O de quien le dice No se salga A determinado procedimiento Pero gracias A que viola eso El funcionario Queda como idiota Entonces salva A la muchachita La imagen De la mujer Siempre es una imagen Inferiorizada La muchachita Se cae En el momento Más inopinado Grita en el momento Que no tiene que gritar Se pone histérica Pero gracias A que él Violó la norma Salva a la muchachita Y elimina Al villano Lo cual Te deja La La moral Es que claro Si no viola El procedimiento No logra Salvar a la muchachita Y eliminar Al villano Entonces hay que Pasar por encima De las reglas El enemigo Público Para Hacer justicia Quien es El impedimento Para hacer justicia Es el juez Claro El juez Que pone límites Entonces hay que Pasar policialmente Por arriba El señor Es un psicópata Naturalmente El superhéroe Que tiene baja Sensibilidad al dolor Lo agarra una patada Le patean La cabeza Que se yo Y el tipo sigue Y no solo sigue Sino que No se le rompe Ningún hueso Y además Se va con la muchachita Al final Tiene un hipersexual Gracias a que violó La ley Gracias a que violó La ley Esto Uno lo toma en broma Pero cuidado Que esto Se te va metiendo En el equipo psicológico Desde chico Y te va generando La idea De que la única solución A todos los conflictos Es solución violenta Solución punitiva Y violación de normas Hay una Digamos Entre muchos trabajos Hay un tema recurrente Donde en algún momento Parecieras haber optado Por algo contundente Es decir Hacer hablar a los muertos Es decir Algo así como decir Bueno ¿Cuál es la realidad De todo esto? Hay delito Hay víctimas Pero ¿Quién tiene la palabra? Le das la palabra A los muertos Y sí Diría que en criminología La única realidad Son los muertos Parafraseando a Perón Parafraseando a Perón Que en realidad parafrasea Sí, sí, sí Sí, sí Sí, realmente Es Porque vas analizando Y decís Bueno, a ver un momento ¿Qué es lo primero Que me interesa preservar? Bueno Se me ocurre Que es la vida humana ¿No? ¿Y qué nos dicen los muertos? Y los muertos Nos dicen que el mayor número de muertos Fueron muertos por el aparato punitivo del Estado ¿En una proporción de qué tipo? O sea Están los muertos Sí Están los victimarios comunes Los asesinos Sí, sí, sí ¿Quiénes han sido los grandes asesinos? En la historia Por ejemplo En el siglo XX Los genocidas Sin lugar a dudas En el siglo En el curso del siglo XX Lo trágico Que es cuando uno hace hablar a los muertos Decir Bueno, a ver Vamos a ver Vamos a preservar la vida humana Antes que nada Lo que más importa es la vida Después los otros bienes jurídicos Dependen de la vida Vida, integridad física Bueno En el curso del siglo Hay distintos cálculos Sobre víctimas de genocidio Víctimas del Estado Depende de si se incluyen los muertos Por hambrunas o no Si el hambre Se entiende como un medio de matar De cualquier manera Y en cálculos más optimistas Digamos En el siglo XX En el siglo XX De cada 50 habitantes Que tuvo el planeta Los que están mirando en su casa Tienen muchas más probabilidades De ser asesinados de ser asesinados por el Estado Para matar Ojo, estamos hablando de muerte fuera de hipótesis bélica Muerte de personas indefensas Y el aparato de la vida Y el aparato de que se vale Es siempre el aparato punitivo Porque, digamos, está ligado a la vida Porque, digamos, está ligada al chivo expiatorio Está ligado Me gustaría que lo expliques esto Porque creo que ayuda a entender Por supuesto Yo creo que lo que la gente tiene Es que abordar este magnífico libro Las palabras de los muertos O la cuestión criminal La pachamama y el humano Pero, bueno, la televisión tiene su tiempo Hay un miedo a la victimización Que es razonable Bueno, cualquiera lo tiene Sabemos que hay delitos Sabemos que podemos ser victimizados Nos cuidamos, etc. Ahora, cuando eso pasa a ser ya una cosa de tipo paranoico Que vivo cuidándome de eso Y no salgo a la calle, etc. Eso es el pánico moral Es generar la sensación de que en la calle hay un caos total Que, bueno, que no, no, no ¿Y eso a qué lleva? Lleva a reclamar dictadura, prácticamente En última instancia lleva a eso Un reforzamiento de poder punitivo, vertical Y el reforzamiento de poder punitivo, vertical Sabemos que termina, ¿no? Ahora, por lo tanto, el pánico moral No es que lo generan los gobiernos No hay que confundir Estado con gobierno Y a veces no es el Estado, sino los poderes A veces son los poderes Por fuera del Estado Que presionan y utilizan el Estado como herramienta El pánico moral es resultado de una construcción Una construcción social de realidad Y esa construcción social de realidad son los medios No hay otro Yo no tengo un contacto directo con lo que pasa Con todo lo que pasa Tengo el contacto a través de lo que me informan los medios Yo no estoy en Siria para ver lo que pasa Me entero por lo que me dice el medio Y en mi propia sociedad No sé lo que pasa en otro barrio No estoy en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires Y siempre hay una justificación Siempre hay una... Siempre el que va... O sea, el pánico moral Lo genera una supuesta víctima potencial El peligro son, por ejemplo Los indios, el malón Es un peligro Y eso va a llevar luego a una respuesta Bueno, te lleva un chivo expiatorio Crea siempre un estereotipo del peligroso Un estereotipo del delincuente Este estereotipo del delincuente A veces es más útil para el pánico moral Cuando tenés terroristas, por ejemplo Entonces sí, porque tiene una cosa conspirativa Tenés una organización Tenés una conspiración Cuando no hay terroristas Cuando no podés tener una cosa conspirativa ¿Cuál es la imagen? Y bueno, es la que predomina en casi todas nuestras sociedades latinoamericanas Es el pibe adolescente de barrio precario Sea la favela, sea el pueblo joven Sea la Villa Miseria, etc. Es el pibe adolescente de barrio precario ¿Cómo se lo fabrica? Bueno, algún pibe hace alguna barbaridad Sí, entonces publicás eso Al lado ponés el otro pibe que está tomando cerveza en la esquina Este todavía no lo hizo Pero es igual al otro Peligroso igual Pero eso se hizo Acá se aplica con los chicos de la Villa Pero se ha aplicado, por ejemplo, con colectividades enteras Con los gitanos Con los judíos Con los minos válidos Con los bolivianos Con los bolivianos Que tienen el menor índice de homicidio Absolutamente Sí, sí, sí Y son el otro, el peligro El otro, claro Siempre tenés que generar el otro Este pánico moral se genera desde estructuras Donde me parece que el actor, el Estado es un intermediario Hay poderes detrás de ese Estado Y los medios de comunicación son también un intermediario Por supuesto Si estamos diciendo que esto baja de Estados Unidos No baja por azar Baja porque, bueno, hay grandes corporaciones en Estados Unidos Y un modelo de sociedad Un modelo de sociedad que dice Aquí se terminó la inclusión Aquí el modelo Roosevelt no funciona más Aquí no tenemos Mañudil que trata de incorporar Acá no vamos a incorporar más a nadie Y entonces hay que mantener a raya estos que están excluidos Y por eso que más de la mitad de los presos son afroamericanos Ya, claro Ahora, ¿cómo se traslada eso a la periferia del poder mundial? Y se traslada a través de las corporaciones Las corporaciones de medios tienen contactos Tienen intereses comunes Las grandes corporaciones tienen intereses comunes Uno tiene una acción en lugar del otro, etcétera Y han descubierto que el negocio en los medios de comunicación No es solamente un negocio económico Sino también un multiplicador de poder Que es lo que genera mucho más negocios económicos Por supuesto Yo me preguntaba, ¿no? Porque en este proceso de verticalización De lo punitivo Hay derivaciones tremendas Vos hablaste de los genocidios 100 millones de muertos en el siglo XX Sí, 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 sí Mínimamente Pero también muchas guerras han surgido de esa estructura Y el colonialismo, por ejemplo, ha surgido de eso El colonialismo fue anterior El colonialismo surge de la verticalización ¿Qué hace una sociedad cuando se estructura en forma piramidal En forma de ejército y conquista al vecino? Sin poder punitivo Roma no hubiera podido conquistar toda Europa Y sin poder punitivo, bueno, la península ibérica no hubiese podido ejercer Toda la cam... El genocidio colonizador que hizo en América Está este concepto de algo habrán hecho Y yo, leyendo tu libro Hay un punto donde vos decís Sí, yo lo traduzco, ¿no? Dicís, sí, sí, algo habrán hecho Pero esto no justifica ni significa... Porque siempre hay algo Lo que decías vos, del chico que la villa una vez robó Y ese es el algo que habrán hecho O el grupo guerrillero Es cierto que había una violencia política subversiva en la Argentina Antes del genocidio también, es cierto Pero si no hubiera existido Lo que no hubiera existido es el pretexto No es que no hubiera existido... Sí, y si no hubiera existido ese pretexto, ¿qué hubiera pasado? Y lo hubieran inventado Lo hubieran inventado Hay no solo grupos sociales Sino de pronto también estigmas Hoy un estigma muy común es el del populismo Donde intentan, en el caso de América Latina Se habla, se trata de estigmatizar desde los grandes poderes A los gobiernos de raíz popular Y se los acusa de populistas Este es uno de los temas que también vos tocás Desde una perspectiva distinta a la que lo hace Laclau Desde el pensamiento político filosófico Y uno de los estigmas del populismo Es que lo comparan por su componente nacional Con los nacionalismos europeos Pero no es lo mismo No, de ninguna manera es lo mismo Aparte, es decir, es muy difícil explicárselo a uno europeo El otro día conversaba con Bátimo Y bueno, él lo está entendiendo Pero le costaba igual un poco Creo que eso que habla del comunismo hermenéutico Todavía le falta adentrarse un poco Cómo fue, cómo es nuestra realidad latinoamericana Y por qué genera este tipo de fenómenos políticos Y qué significan en nuestro contexto Los populismos pueden tener muchos defectos Y de hecho los tienen Pueden ser personalistas Puede haberse irse un poco a la mano En cierto paternalismo policial De alguna manera Bueno, si vemos los populismos del siglo pasado No me meto en lo de este Sí, todo eso es cierto Pero sin los populismos Yo no sé si nosotros estaríamos sentados en esta mesa O si hubiésemos aprendido a leer y escribir Además estos populismos A diferencia del populismo italiano de Mussolini Que invadía a Etiopía Y que un populismo latinoamericano Claro, el populismo no invade a nadie Nunca puede tener características fallistas Porque un elemento del fallismo Es el mito imperial Claro Y nosotros qué mito imperial podemos tener Es una locura, ¿no? Pero además generalmente Han sido objeto del temor, ¿no? Han sido lo temido Pero han terminado siendo las víctimas Han terminado siendo aportados No a esos 100 millones de muertos Mucho más los populismos Que las supuestas democracias civilizadas Claro, si vos comparás Todos los errores y algunas violencias O algún autoritarismo Que pudo tener algún populismo latinoamericano Del siglo pasado Qué sé yo Lázaro Cárdenas O Perón O Perón O Vargas O Velasco Ibarra Si comparás eso Todos esos errores El costo de todos esos errores Con las atrocidades cometidas Por los movimientos antipopulistas Bueno, todos esos errores desaparecen Quedan minimizados Obviamente Yo siempre menciono un caso Al peronismo se le asigna una muerte El doctor Ingalinela Sus asesinos fueron presos durante el peronismo No lo mató Perón Murió bajo la tortura de la policía En tiempos de Perón Un muerto Policía Santa Fecina Cuántos muertos vinieron luego del 55 Vamos a una pausa Y seguimos conversando La verdad que me gustaría Dos programas Como este Con el doctor Raúl Zaffaroni La verdad que me gustaría Pensaba Raúl que hablando con vos Uno no siente que está hablando Con un miembro de la Corte Suprema Porque existe una idea De cómo debe ser Un miembro de la Corte Suprema Yo creo que existe un estereotipo Así como hay estereotipo De cualquier cosa Hay estereotipo de juez Entonces uno piensa Que alguien que trabaja de juez Es juez Y por consiguiente Es una persona Que es absolutamente aséptica Es absolutamente ideológica Es absolutamente apartidista Es absolutamente No sea sexuada Es decir Es un sujeto Que si existe La toga Claro Es un sujeto Que si en realidad existiera Hay que internarlo O tratarlo Por lo menos Puede existir Y claro Lo que se pasa por alto Es que Si hay Hay que lograr Una Cierta imparcialidad En el ejercicio De la función judicial Pero esa imparcialidad Aparte de cierta moderación Que uno tiene que tener Y conocimiento Se logra Con un pluralismo interno Dentro del poder judicial La única forma De tener Imparcialidad A nivel humano Dentro de De una institución Es el pluralismo El miedo El miedo Ha lanzado No ya a los individuos Sino a sectores Masivos De muchas sociedades A actos Que terminaron En violencia Hay muchos miedos Y la manipulación Del miedo Es una clave política Una clave de táctica Política En estos días Hay un miedo El miedo A que la justicia Esté amenazada Por el gobierno Concretamente Y por la intención Del gobierno De generar Modificaciones En lo que es La justicia ¿Vos considerás Que está amenazada La justicia En la Argentina? No, realmente Yo estoy entusiasmado Por lo que está sucediendo Como debate Como discusión Más allá De que cada uno Puede tener su opinión Sobre cada medida Sobre lo que se propone Sobre cada proyecto Pero la discusión En sí Así que por fin Los políticos Se hayan hecho cargo De que la estructura Del poder judicial En su funcionamiento Etcétera Es un problema político Porque es un problema De un poder del Estado Bueno, eso me entusiasma Y que se debata Que se discuta En la historia argentina Muchas veces Supuestas amenazas Dictatoriales Amenazas A ver Concretamente A Erigoyen Lo acusaban de dictador Lo acusaban de De muchas cosas Y cuando lo derrocaron Vinieron los verdaderos Dictadores Lo mismo pasó con Perón Gobiernos que tuvieron Sus defectos Y Erigoyen los tuvo El peronismo los tuvo Pero lo que no hay duda Es que en ambos casos Vinieron gobiernos Crueles Dictatoriales Pensás que se pueden utilizar Estos temores En la actualidad Hay por ejemplo Movilizaciones masivas Donde las cocinas No me cabe la menor duda Que hay sectores Que tratan de hacerlo Como te decía Hace un momento El miedo Es una táctica política Provocar miedo Sembrar el pánico En una población Asustar a la población Sí Ahora lo que pasa Con la justicia Y lo que Eso El conflicto En el fondo Que puede haber La conflictividad Que puede haber Hace un momento Me hablabas De los populismos Bueno En definitiva ¿Qué es un populismo? Es un movimiento popular Que trata de redistribuir Un poco más la renta En líneas generales Ni siquiera es anticapitalista No Ni siquiera es anticapitalista Provocó una Ahora ¿Qué es lo que sucede? Un aparato jurídico Un aparato jurídico Entiendo legislación Entiendo jurisdicción Jueces Entiendo Lo que hacemos nosotros En la universidad Que es escribir Los libros de derechos Y todas esas cosas O sea Legislación Juridicción Doctrina O saber jurídico Ciencia jurídica Bien Este Un aparato jurídico Se monta En un determinado Momento histórico Donde hay un sector Hegemónico Que recibe La mayor parte De la renta Claro Y que quiere seguir Recibiéndola O reteniéndola O desprenderse De lo menos posible Si mañana instrumentas Una política redistributiva Y bueno Algún choque Con ese sector Vas a tener Alguna tensión Con ese sector Vas a tener ¿No? El aparato jurídico Hasta cierto punto Se te va a convertir En una resistencia Esto Bueno No es No es solo argentino Es histórico En el mundo No sé Si pensás En los años 30 De Roosevelt En Estados Unidos Y bueno Fue lo mismo El choque de Roosevelt Con su aparato jurídico Hasta que bueno El aparato jurídico Se acomodó un poco Y finalmente Se pudo hacer el ñodil ¿No? Este Es natural Que esto suceda Roosevelt Presidente Posterior a la crisis Del 30 Fue el presidente Norteamericano En la segunda guerra mundial Y si algunas medidas De Roosevelt Que tomó Roosevelt Las aplicara El gobierno argentino Actual Sería considerado Este Ultra izquierdista Roosevelt por ejemplo En su política agraria Tenía un señor Llamado Wallace Que no tenía ningún problema En riflear Miles de cabezas de ganado Para regular el mercado Ganadero Imagínense ustedes Al secretario Al ministro de agricultura En la Argentina Juan Guillermo Moreno Mandando Este Matarle las vacas A los dueños De los campos Por cierto Eso lo hacía Roosevelt No lo hacía Stalin No lo hacía Lenin No lo hacía Trotsky No lo hacía Perón Lo hacía Roosevelt Por cierto que Perón No podía citar a Roosevelt Porque bueno Estaba lo de Braden Y Perón Todo eso Pero Algún historiador Que revisó La biblioteca de Perón Encontró los discursos De Roosevelt Suficientemente subrayados Claro De alguna manera Roosevelt era el Perón De Estados Unidos De aquellos años Sí, claro Sí, bueno Muchos dicen El peronismo Es la socialdemocracia Bárbara de América Latina Por ejemplo Ni tan bárbara Ni tan bárbara No sé si bárbara No será la otra No se vieron las comillas No sé si bárbara No será la otra Que se desdibuja Y no sabemos ahora En qué se distingue De la derecha Si le preguntamos A los muertos La civilización Mató más que la barbarie No te quepa La menor duda O sea que Conclusión Esto de que el miedo No es sonso No, el miedo A sonza El miedo a ter Llega un momento Que aterra Cuando aterra Te paraliza Totalmente Ahora no podemos Los homeópatas Especializan En utilizar Lo que enferma Para curar ¿No podríamos Darle un poco De miedo A la gente También diciéndole Claro Diciéndole Escúcheme Señora Doña Rosa Sí Tenga cuidado Porque Piense un poquito Si lo que está pasando ahora Si se imponen Las formulaciones De algunos Piense un poquito Dónde van a ir sus hijos Que estudiaron Ingeniería Dónde van a trabajar En qué sociedad productiva Van a trabajar En la española Yo creo que también Hay que utilizar Un sensato miedo Sí Para contrarrestar Ese otro pánico Es decir Para decirlo Viste que Los pozos petroleros Cuando se incendian Los apagan Con explosiones Sí Bueno yo creo Que también hay que utilizar Un miedo saludable Para que la gente No se equivoque Porque Una cosa es Los vivos Y otra cosa son Los muchos Que salen detrás De los vivos Con el miedo Que los vivos Le meten Yo digo a los sonsos A millones de argentinos O de En fin Esto ha ocurrido En el mundo Si no Es bueno Es la construcción De realidad Si lo que te construyen Es esta realidad Que Paranoica Naturalmente Que reaccionas De una manera Paranoide También Pero bueno Hubo un señor Hace poco En un congreso De reconocidos Derechistas Entre los cuales Estaba Aznar Vargas Llosa Padre Vargas Llosa Hijo Que dijo Esto tiene que terminar Se refería A esto A esto Es América Latina Con gobiernos Que han logrado Achicar la exclusión La pobreza Que han logrado Direccionar El estado En un sentido contrario Al estado De los 90 Esto tiene que terminar Es una amenaza Claro que es una amenaza Pero es una amenaza De las corporaciones Directamente Estos señores Son personeros De las corporaciones Transnacionales Lo vemos Muy claramente Bueno vamos Yo quisiera Preguntar tantas cosas Vamos a una pregunta Julián Cañete De la Universidad De Flores Yo le quería preguntar ¿Cuál es la naturaleza Del Consejo De la Magistratura En miras A las propuestas Es muy difícil Darte una respuesta El Consejo De la Magistratura En el derecho Comparado En el derecho Internacional Es un órgano De gobierno Del poder judicial Nuestra reforma Constitucional Del 94 Que dejó Piolines sueltos No sé Lo que es Porque La constitución Terminó diciendo Que la corte Suprema Gobierna Y el consejo Administra Ahora claro Entre dictar Un reglamento Que es un acto Gobierno Y comprar Una bombita De luz Que es un acto Administrativo Y diferencia Pero en el medio No sé No hay un límite Entonces dejó Una situación Totalmente conflictiva Indefinida Que es la madre De los conflictos Que estamos teniendo Ahora Y de la discusión Que hay ahora Internacionalmente El Consejo De la Magistratura Italiano En el español No sería Un órgano De gobierno Pero en nuestra Constitución Del 94 No Dejaron una cosa Ahí que no se sabe Qué es Ese es el problema Estaba pensando Que una de las Críticas o elogios Que se te hace Es que sos garantista Mucha gente cree Que ser garantista Es garantizarle la vida Al delincuente Y bueno Garantizarle la vida Al ciudadano Entre lo cual El delincuente También es un ciudadano Claro Pero fundamentalmente Es garantizar la vida Al ciudadano Y ahí vuelven A hablar los muertos Claro Tenemos otra pregunta Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Nidia Sarsa Soy de la Casa del Bicentenario De Villa 21 Y lo que le quería preguntar Es Todos estos años Que trabajó en la justicia ¿Qué nos podría decir Sobre la verdad? La verdad ¿Qué verdad? Mira realmente Hay muchas cosas Que Llevo demasiados años En la justicia Y ya estoy por irme No creo en la pena No creo en el efecto Ni resocializador Ni de contención Ni nada por el estilo Si creo en un poder Bueno Si hay un proceso lesivo Un curso Hay que pararlo No Está bien Pero eso es Es coerción administrativa En todo lo que se dice Que vamos a resolver Todo Lo que creo Que el mundo Está viviendo Una idolatría Un falso dios Y El falso dios Es el poder punitivo El falso dios Es creer Que voy a salvar El Amazonas Con el poder punitivo Que voy a resolver La toxicodependencia Con el poder punitivo Que voy a resolver La criminalidad económica Con el poder punitivo Que voy a resolver La criminalidad nuclear Con el poder punitivo Y nadie se da cuenta Que si llega a haber Criminalidad nuclear No queda nadie Para aplicar ninguna pena Naturalmente Entonces bueno Eso es un ente omnipotente Es Dios Un falso dios Y es un ídolo Un ídolo No como el de El que encontró Moisés Al bajar con las tablas Porque no es de oro Es de un material Mucho más despreciable Y repugnante Pero bueno Estamos viviendo eso Estamos viviendo Una idolatría Cuando hablábamos De que el miedo Ha generado Graves problemas A la humanidad También Hablábamos Del miedo positivo Bueno La pachamama Y el humano De alguna manera Nos asustas un poco Y creo que es bueno Haciendo pensar Que la humanidad Está frente a un peligro ¿No? Frente a un peligro Concreto Bueno Creo que acabamos De tener una advertencia ¿No? Algo está pasando Algo está pasando En el clima Algo está pasando En el mundo Hace unos años Tuve la suerte De ir a la A la Antártida Y cuando uno Está aterrizando Me hicieron el honor De dejarme estar atrás De permitirme estar atrás Del piloto Viendo la maniobra Y cuando uno Está aterrizando Ve los Los cubitos de hielo Cubito de hielo azul El hielo azul Es hielo viejo Es hielo milenario Hielo milenario Y bueno Y no hay whisky Hay cubito de hielo No, no No, no El whisky Ni centenario Sí La pachamama Y el humano Nos recordás Bueno, nos recordás Mencionás Que hay dos constituciones En América Latina La de Ecuador Y la de Bolivia Que han incorporado A la tierra Lo que se llaman Los incas Llamaban Y es lindo Volver a llamarla Pachamama La madre tierra Que determinan Que la naturaleza Es sujeto de derecho Reconocen a la naturaleza Como sujeto de derecho Con jerarquía constitucional Y cualquiera puede Accionar en su nombre ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Es decir Cualquiera puede demandar En nombre de la naturaleza Es decir Las acciones Para defensa Del medio ambiente Las puede llevar adelante Cualquier ciudadano En nombre de la pachamama En nombre de la naturaleza Las acciones contrarias Al buen vivir Es decir A las reglas De la pachamama Respecto Del respeto A los entes vivos ¿No? Qué hermoso Ese concepto Del buen vivir ¿No? Y de cómo Y qué interesante Lo que está pasando En América Latina ¿No? En lo que nos gusta Llamar a algunos La patria grande Sí Este Jugar Te lo llamaba así Sí Este Sí Efectivamente Pero Fíjate que El movimiento De constitucionalismo social Que hoy en el mundo Bueno Etcétera Se desplegó Etcétera Pero todos estos señores Que mencionabas antes Son los que están Trabajando en contra Este Pero el constitucionalismo social Salió de América Latina Con la constitución Mexicana del 17 La carta de Querétaro De 1917 Los europeos Dicen que lo inventaron ellos Con la constitución De Weimar Pero Weimar es de 1919 Este Acá fue en el 17 Salió el constitucionalismo social De nuestros países Y hoy sale un Constitucionalismo Geocéntrico Con la Con el concepto De la pachamama El concepto Del reconocimiento De la personería De la naturaleza Bueno Esperemos que Se achiquen Los malos miedos Y se fortalezcan No los No los buenos temores Sino Una suerte De buen sentido común De la sociedad Para que La vida No corra el peligro Que hoy está corriendo Y coincido con vos Sin duda Los muertos Y su palabra Hablan a las claras De donde está el peligro Te agradezco muchísimo No, al contrario Un gusto Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!